¡Scarcha by Pop! ¡Brand new music! ¡Scarcha by Pop! ¡Brand new music! ¡Scarcha by Pop! ¡Brand new music! ¡Brand new! ¡New tune! ¡O reggae nuevo! ¡Como quieras llamarlo! ¡Lo nuevo del dance al reggae! ¡Está acá! ¡Scarcha by Pop! ¡Una hora donde destapamos lo nuevo del reggae y el dance al para vos! ¡Acá en Urbano 106! ¡Iniciamos! ¡Carcha by Pop! ¡Brand new music! ¿Qué tal Cosa Rica? Dos de la tarde. Buenas tardes. Como todos los sábados, una hora de Scorcha by Pop. Una hora de las novedades del reggae y el dance al por acá con mi persona. Como cada sábado. Lo nuevo, lo fresquito lo traigo por acá. Quiero agradecer a todos los que escuchan el programa. Vamos de una sola vez con material. Esta la presentaba la semana pasada. Esto es música de la Casa Nacional. ¿Dónde estamos que les gusta el reggae, Tico? Para ir pasándoles musiquita también de una sola vez. Pero voy con esto. Estrenando también el señor Derek Venega junto a Gallina de Palo. El tema se llama reggae. Un tema bastante bonito. Nacional hecho aquí en Costa Rica. ¡Oígalo! ¡Oígalo! ¡Esto es reggae! ¡Nacionales de la Casa! ¡Oígalo! ¡Y yo pienso en reggae! ¡Y si la vibra no matiza reggae! ¡Cuando en la esquina con los compás reggae! ¡Lo que matizo every day! ¡Y todo el que lo siente lo sabe reggae! ¡Reggae! ¡Sentimiento en mi mente! ¡Una vibra diferente! ¡Lo que matizo every day! ¡Y todo el que lo siente lo sabe reggae! A gran paso me presento a la gallina Costa Rica. De mi puño está mi lápiz. Lo que sale es medicina. Con un son nuevo que nace bendiciones desde arriba. La sonrisa en mi familia es lo que a mí me motiva. Yo el respeto, te lo gano respetando lo que piensen. Aunque tal vez no de acuerdo por lo absurdo en mucha gente. Y sé que llevo varios años solo construyendo letras. Que muchos no me aceptan, no me importa lo que piensan. Siga el ritmo, como lo hago, no como un coro que apesta. Sé que estamos montados, vamos cruzando fronteras. Esto no es para alardear. La letra corre en mis venas. Seguiré haciendo reggae hasta el día que me muera. Reggae, y si la vibra no matiza. Reggae, cuando en la esquina con los compás. Reggae, lo que matizo every day. Y todo el que lo siente lo sabe reggae. Reggae, sentimiento en mi mente. Reggae, una vibra diferente. Lo que matizo every day. Y todo el que lo siente lo sabe reggae. Ando bien claro con lo que yo estoy pensando. Una hora donde destampamos lo nuevo del reggae. Y danza, y el my pop. Reggae, tico siempre en el reproductor sonando. Ha sido reggae, tico en el reproductor sonando. Como en ese momento, escuchando reggae, tico a través de Urbano 106. Esto es Vista Dere junto a la gallina de palo. El tema se llama reggae. Esto es parte de la música nueva, hecho en Costa Rica. Un big up a todos los artistas nacionales que están trabajando fuerte por sacar nuevo material. Y así es, esto es reggae. Viva a Iration Selecta en el video también. Reggae, y si la vibra no matiza. Reggae, cuando en la esquina con los compás. Reggae, lo que matizo every day. Y todo el que lo siente lo sabe reggae. Reggae, sentimiento en mi mente. Reggae, una vibra diferente. Reggae, lo que matizo every day. Y todo el que lo siente lo sabe reggae. Hey, dale, que dale, que se prenda el ambiente. Somos de Costa Rica y esto es para mi gente. Pero dale, dale, que se prenda el ambiente. Somos de Costa Rica y esto es para mi gente. Hey, dale, que dale, que se prenda el ambiente. Somos de Costa Rica y esto es para mi gente. Pero dale, dale, que se prenda el ambiente. Somos de Costa Rica y esto es para mi gente. Reggae, y si la vibra no matiza Reggae, cuando en la esquina con los compás Reggae, lo que matizo every day Y todo el que lo siente lo sabe Reggae, reggae, sentimiento en mi mente Reggae, una vibra diferente Lo que matizo every day Reggae music, Costa Rica, esto es Gallina de Palo junto a Derek Si usted quiere este temita para descargarlo, nada más mándeme un WhatsApp Voy regalando música nacional, un paxito ahí Como la semana pasada, más de 120 piezas de nacional Nada más mándeme un WhatsApp para dígame, yo quiero el paquete nacional Y ahí se lo mando con mucho gusto y le digo cómo bajarlo Todo es totalmente gratis, así que vámonos con más musiquita Así es, música nacional en este momento acabamos de escuchar Estamos en Descorche By Pop Una hora de música nueva como todos los sábados De 2 a 3, me toca la novedad del reggae y el danza a la mía Y traigo de todo Música nacional e internacional Pero es la última semana que me queda para quemar este ritmo Porque la otra semana sale y todo el mundo lo va a tener completititico Así que voy con ese stage reading que la viene explotando completamente Este tema de AJ se la quebró, la quebró, la quebró Vámonos, stage reading de una vez Brand new music La hora de música nueva así es, así suena, oígala Música Swear from the Bible, say anything you do me I go give it Some boy love to have them a leakage After 3K and 780 My girl me a get sick Ok then she say, haji maji My man think it's only him and I say That's fine with me, two are we together, one's a party Just jump up in the Audi where you hold them in my khaki And since you man love chocolate after this just make him ha ha She give me love in droppa like a soccer juggler ha ha She say if I know haji then I suck who are a dapper Love all a man with chatterbox so that them get a lotter Them style on him amnesia, me na me me need a Swear from the life, if you give me the love in you na here ha If you bust me from the link, me na share da Me na walk and talk, me na clear da Full of confidence, not be a chance Swear from the Bible, say anything you do me I go give it Some boy love to have them a leakage After 3K and 780 My girl me a get sick She say my dark side If she see me with a girl then she a walk wide Regular me call around, she tell me she can't talk Regular me text around, she tell me she can't type Yeah, she lock my back because she know she let me down speak You way a colleague, you let me name your feet down dwee Pop up on me yard and she know me na plant feet Tougher than concrete, and everything I see Swear from me life, if you give me the love in you na here ha If you bust me from the link, me na share da Me na walk and talk, me na clear da Full of confidence, not be a chance Swear from the Bible, say anything you do me I go give it Some boy love to have them a leakage After 3K and 780 My girl me a get sick Soashi con ese stage reading El tema Swear, Swear, Swear Parte de ese ritmito que queda una semana para que salga Voy con el señor CregiT, big up CregiT My bro CregiT, el tema neva, 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 neva Stage reading, brand new, brand new From Costa Rica Urbano 106 Miguel yo never have a fight for no man Never from your girl Never from your band, from your idea You you two nowHappyHideWi68 NEVA Fram your girl Never from your girl Pull up, pull up, pull up, pull up Yeah, yeah Yeah Wait in the mountain Miguel yo never have a fight for no man Never from your girl Never from your band, from your idea You two now be haide with nobody man Never from your girl Never from your band, from your idea You to you na happy fight for no man ¡Suscríbete al canal! 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 I think I'm gonna lose my mind Girl, I used to rock your world Hope things changed over time Ice rain, frozen veins I feel your wind chill, the season change Now your love is pouring like ice rain Frozen veins I need your warm love to ease this pain But you're playing winter games Girl, come back to me, I love you for my heart We have history, so we will never part Part, we will never part Baby girl, you're all I need Don't you see that I'm missing you Mr. Vegas, dance al team Massive B, Bobby Kanda Scorch by pop, brand new music You know me, I said, yeah, yeah I feel your wind chill, the season change Now your love is pouring like ice rain Frozen veins Oígala, oígala, oígala Mr. Vegas, Ice Rain se llama el tema White Roach, White Roach, White Roach, CJ Roach White Roach, White Roach, White Roach, Royalty And so, I need your warm love to ease this pain But you're playing winter games White Roach, White Roach, White Roach л-O-Gala, oígala, 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 oígala ¡Gracias! 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 ¡Estoy saltando a Alemania! ¡Gracias! Una hora, donde destapamos un nuevo de pegue Las, de Skorche, by Pop Young Sena, Bae...C Yo, danza así, King Biz, Team Damby ¡Skorcher by Pop! ¡Brand new music! Que vocerón el de B.E.C. Que vocerón haciendo B.E.C. El hombre tiene una gran voz Kimbas B.E.C. Para él también Ya fuimos a Jamaica, Costa Rica New York Y ahora estamos en el lado de Alemania Con el tema anterior Y ahora volvemos a Jamaica Esto es también lo nuevo de Shenzia Como se llama Run 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 Parte de la música nueva Shenzia que siempre nos presenta material bastante pegajoso Escúchelo ahí Así es Lo nuevo del reggae y el dance al descorche Un saludo para Raymancito ahí Está en sintonía Me quedo viendo ese tema Tevio también en sintonía Waterhouse ahí se volvió loco Con la de Ice Rain De White Rush Junto a Mr. Vegas también Y vamos con más musiquitas Díganme si usted quiere música nacional Mándeme un Whatsapp Pónganme yo quiero el pack de nacionales Son 120 canciones para que tenga ahí Nada más tiene que descargarla Les recomiendo que obviamente Descarguen de una red wifi Ojalá en la compu Si no en el celular no importa Pero Ahí está el material Ahí nada más lo descargan en su celular Y lo tienen ahí Aquí andan matizando a música nacional Y apoyen ahí Escuchen también Pidan aquí en la radio Aquí tenemos mucho Mucho nacional Aquí se suena mucho urbano Gracias a Dios Si usted quiere más Pues ahí tenemos más Vamos con más musiquita Voy con una sección más de danza Y entro también al gruchito Pero voy con más, más musiquita Esto es Lo nuevo también de Elephant Man Se llama Chill Up It Brand new Elephant Man Elephant Man Elephant Man Óigalo Energy God Escucha by Pop Brand new music You know me I said Yeah Yeah Cala So you did stay Why you never tell me Say you pussy tight Now you make me cocky bruise up Elephant ya dig out Your belly long time Baby How the fuck You did a move stop We be up up all night Baby The fuck You tough La lie Cal Your little Both Anti Trave Now this guy And a butterfly Dirt bones Time now Do it for me baby Make your body Charge You say You want Fuck Not even Ague Take out Your titty Them Give me You make Me start No Sit On the dick And have a seat Your belly Warm No That you want That you want And cock You want From back You want Pat You're not Cock You're not Dead So if a boy No good Bring him Over Duff Cut And have See my Whisper To your Cala So you did Stay Why you never Tell me Say you pussy Tight Now you make Me cocky bruise Up Elephant ya dig out Your belly Long time Baby How the fuck You did a move So We fear Fuck All night Baby The fuck You're tough Na lie Cal Your little Both Anti Trave Now this Guy And a butterfly Dirt bones Time No Cause Girl I give you Anything You want Baby Call me Love Your wine For me Call me Love Your wine For me Girl I'll buy You Anything You want Baby Call me Love Your wine For me Call me Love Your wine For me Yeah Me love Your company So slow It down And wine For me Hey Girl Love When your Bungs Funny Take your Time Now And put Your tongue Funny Push it Back Now Do it For me Baby Make Your Body Charge Jump You Say You Want Fuck Not Even Ag Yo Take Out Your Titty Them Give Me Make Start No Sit Pan The Dick And Have Seat Your Belly Warm No That You Want That You Want Long Cack You Want From Back You Want You Dead So If Boy No Good Bring Him Over Duff Cut And See My Whisper To You You Why You Never Tell Me Say You Pussy Tight Now You Make Me Crack Bruise Up El Fia De Go To A Very Long Time Baby Oh The Fuck You Didn't Move So If Fia Fuck All Night Fia Vida Fuck You Fuck My Life Young Y Lee Cool Both And Tide Travna The Sky And Butterfly Dirt Bones Time No Cause Girl I Give You Anything You Así es Elephant Man Ahí También Se está Haciendo Gracias a Dios Más Danza Más Bailable Más 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 Como era Antes Aunque sea Un poquito Más Tirado La Soquita Pero Más Bailable Algunos Danza Ahí Como que No Voy con Esto Y Una Sola Vez Esto Es Fasta Selecta DJ Flava Alex Tio K Y Got X El Tema Se Llama Wine Up Óigalo Brand New Brand New Brand New A eso Me Refiero El Danza Que Se Baila Que Se Disfruta Que Se Pueda Bailar En Un Club En Una Pista Alex Junto A DJ Flava Fasta Selecta Gottex Brand New Wine Up That's All Records Brand New Costa Rica Scotch Y Pop Scotch Toca Toca Y Toca Y Toca 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 Y Toca Toca Y Toca Y Toca Bailando Toca Y Toca Y Toca 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 Y Toca The way You Wine It And Forget Your body I don't care What it Is Me And You A Join Up Call you Explosive The place A Hero Pretty But Bad Call you Root Them A Regula Me Call you Full Attitude Your attributes Make Me A Salute Ben It Want Me Planting Shooter Set One more round All up your cup Gallia Bob Make It Toca Alexa The Lion So Me Rop It Up Enrique Alcon Wine Up Escuchamos Escuchamos a Alex Ahí Junto a DJ Flava Fasta Selecta Gotex Esto es Wine Up Brand New Music Bass Hall Records Oígala Wine Up Wine Up Wine Up Es el danza El que se baila Las botellas Detapadas Mujeres Abusan De El país De Control Las dos Se quitaron La blusa Una que otra Está buscando Que la gami Reclusa Pide que se la ponga Me acomoda Me salió A tuta Dice que Hace que La nota Le suba Sube la temperatura Me gusta Que ella Se luzca Yo le seguí Tengo la Jordan Play Tengo que Te quitar lo que hay En tu casa Que no te esperes Porque esta noche Vas a perrear Set this up Back it up One more round All of your car Galleable Make it up Alexa the lion So me rub it up Enrique Alcan Wine Up Enrique Alcan Bailando Todo el mundo Tomando Esta noche Tu que te quita En la disco No me tomamos Enrique Alcan Wine Up Enrique Alcan Bailando Todo el mundo Tomando Esta noche Tocate Que te quita En la disco No me tomo Alex Gotex DJ Flayba Todo el mundo Ahí se montó Ese dance Al que se baila Es riquísimo Voy con más Esto es Natacha Natacha Ahí DJ Moist Good Place Oígalo Brand new Natacha Get out Good girl Everybody But Baby Always ready Give it to you Everywhere My Tom I Wanted Better Give you to me Baby Who E Whine It On Your Body Bad Man Hold on Ties ¡Suscríbete al canal! 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 Esa brand new music voy de una vez, voy de una sola vez que ya empieza a agarrar tarde 2.41 es solo en honor de Beanie Man, marihuana knowledge, oigala que rico suena esa del Beanie de una vez Classic greeting, classic artist, Beanie Man, desde los 80 todavía está fresco, oiga el Beanie, oigala, oigala, oigala Insoportable dirían, Beanie Man, marihuana knowledge Brand new music, fresco 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 el Beanie And this sound no joke, stang dang 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 Anyway, hey, funny day mama give me breath, me know me I wanna see last season Me burn and me know a second, jaffy bun from a young car me never dumb Give me the lighter, make me blaze up, cause the eyes me have ya bun Lure the country, me get so high, it's like me see this guy a grung Mix the high grade with the grab, all the kutobacco with the gum Even a spitfire and a rum, and dance all in a me ace drum Of the artificial beside me man, no jail, this man no no bum And no boy never violate me, cause me ever have me And when me reach up in a jail, this hoop, there is there with the bong In for my love to use them tongue, and see there no police a cope But me na go take on meself, me ride a half of the sage a pung Ganja open up your third eye, and give you wisdom I'm in a smoke, cigarette, cause me na want me something long Me fit like a honda, cause every morning me run Two homie love me every genie, cause problem with me and me own And me na remember the line, yeah homie just saw Say nati puff it to me person, puff it to me person Nati sen it tan, nati sen it tan tan Puff it to me person, puff it to me person Nati sen it tan, nati sen it tan tan Burn it, me want fi everyone who say burn it Respect no pick up, you got to earn it Love it when it brown and it green like carnet Ganja fi burn, yeah And me ha the best supporter fi all the weed shops in a de lane Cause you grab a bet in a me spit fit a tad on my e-grain Me come to rap it, me stuff it, then me ha the liquor flame You see the burning bush, because of Moses me name Zagazawa and standigidem Zagazawa, esta pieza de business si me matiza No se, tengo una vibra que me encanta Pero vamos con mas que se acaba el tiempo Si usted quiere música nacional, mandenme un whatsapp a partir de este momento Estamos regalando un pack con 120 canciones Pero mientras, mientras que arranco bloques nacionales que ya, ya viene Voy con esto, light it up Esto es Kabaka Pyramid junto a Uppercut Bam Escúchelo, parte la música nueva Óigalo, óigalo, óigalo Kabaka, Kabaka Juntos a Uppercut Bam Esto es Light It Up Música 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 Vibra de Puerto Rico en este video incluida, vibra incluida, vibra incluida Me fui en el viaje y no presenté al artista Mateo White, Rasta Lanza Rasta Lanza, brand new Costa Rica, este reggae repito, trae a Puerto Viejo incluido en la vibra Ese reggae que se escucha allá en Puerto Viejo en Wallah Big up, big up ahí Rasta Lanza su flecha sobre la mar La tierra lejana donde los ven pelear Por la conquista de su espacio Donde sus hijos ha de heredar Rasta, rasta lanza Lanza su flecha sobre la mar Rasta, rasta lanza Lanza su flecha sobre la mar ¿Qué pasa con los gobiernos que ahora usurvan mi lugar? Sembrando el miedo, el odio en mis hermanos Donde algunos son sacrificados Por la avaricia Donde algunos son sacrificados Por la avaricia Lanza su flecha sobre la mar Rasta, rasta lanza Artista, Mateo White Uno de los mentores musicales del señor Garricio Con una vibra increíble Me traen este tema desde Puerto Viejo Rasta Lanza se llama el tema Mateo White, el artista Esto es el stream from Puerto Viejo Con ese reggaecito que se escucha solo Y lo matiza uno en Puerto Viejo Que le llevan esa vibra Madre en Puerto Viejo Así suena esto de rico Parte de la música Y esto es de Costa Rica Lo mejor, lo más tuanis Así es, lo más pura vida Esto es de Costa Rica Música Música Sembrando el miedo, el odio En mis hermanos Donde algunos son sacrificados Por la avaricia Y la envidia de los más vivos De mi lugar Rasta Rasta lanza Así es, así es, así es Así es, repito para los que me están preguntando Mateo White Para que no se lo pierda Ok El tema se llama Rasta Lanza Pueden buscarlo ahí en Youtube Mateo White Y así W-A-I-T-E Ahí lo buscan Rasta Lanza También lo pueden buscar en Youtube El video está bastante bonito Y tiene tomas de Puerto Viejo Así que para que se hagan en el viaje Parte de la música nacional Que suena por acá Y recuerden Esta es una obra de música Así que voy poniéndole también Desde el lado de Limón Un poquito más al centro El lado de Guapiles Este señor Lenín Me mandó esa temita Se llama Pegado a Ti Cover del tema de Marco Esto es Lenín Brand new también Reguetico, reguetico, reguetico Quiero la canción Mándeme un Whatsapp de una vez Miquel, yo piro campo Veo tu corazón Que tiene un lugar Que tiene un lugar Oh bien Tengo que hacerlo pronto Llevarte muy lejos De la oscuridad Quiero caer a tus pies Si tú tienes la llave Y dame la señal Es más caliente que el sol Y cada día en mi mente está Y yo ya no sé qué hacer Bebé, como me muevo Me tiene atrapado Reserva, no estás tú Bebé, como me muevo Una obra donde destapamos Luego del fregui Y danza Descorche Bebé, como me muevo Me tiene atrapado Reserva, no estás tú De fondo ahí Lenín, el tema Convertirme Perdón Pegado a ti Bebé, como me muevo Parte de la música nacional Que vamos estrenando También Reserva, no estás tú Voy con este temita El señor Un artista nuevito Que está ahí Emergiendo El señor Benji Se llama Pasamos este temita En el Beat Front Reading El que ustedes conocen Como Ragatón C Hoy el tema Se llama Convertirme en Chacal Está interesante el temita Oígalo Artistas emergentes Que la pulsean Suena bien, suena bien Suena bien Se perdieron 30 De mi cuenta Ahora tengo que camellar Para reponerla Ya no me aguanta El chino de la tienda Pues le pago 20 miras Y yo le pido como 50 Voy a convertirme en Chacal Voy a desenterrar el metal Plata yo tengo que buscar Porque en mi mesa no tengo ni para desayunar Voy a convertirme en Chacal Voy a desenterrar el metal Plata yo tengo que buscar Porque en mi mesa no tengo ni para desayunar Yo no tengo plata Me convertiré en Chacal Vamos a reventar Yo mi rata Tengo 30 fil y 20 bolsas Y una paca Tengo que sumar Porque yo no tengo plata Hoy vamos pa' encima Pa' la chantín de la flaca Dice que su marido Tiene rantan de plata Llevo mi herramienta 4, 5 y una acá Y si el boy se me pone Pa' acá pa' la pata Me tiene cansado Puro tiempo de piñata El gobierno sus impuestos Me está quitando la plata Trabajo 80 horas Todos los días a la semana De lunes a lunes Y no tengo lana Por eso Voy a convertirme en Chacal Lo nuevo del Danza y Reggae Está acá Descorche by Pop Descorche by Pop Plata yo tengo que buscar Porque en mi mesa no tengo ni para desayunar Voy a convertirme en Chacal Voy a desenterrar el metal Plata yo tengo que buscar Porque en mi mesa no tengo ni para desayunar Se perdieron 30 de mi cuenta Ahora tengo que camellar Pa' reponerla Ya no me aguanta El chino de la tienda Fue el de Pago Vete, mira Y yo le pido Así es Artistas emergentes Que van subaliendo Hoy de una sola vez Con la última Esto es el señor ungido Así suena Así suena Así suena Me despido de una sola vez Se llama No me apague Lo nuevo de ungido Con este señor programa Música nueva Y ya viene Marce Con complacencias Me despido Esto es ungido No me apague Muchos dijeron que me apague Que ya yo no cantaba Que me apague Pero con más fuerza regrese Pa' sacarlo en la duda No me apague Muchos dijeron que me apague Que ya yo no cantaba Que me apague Pero con más fuerza regrese Pa' sacarlo en la duda No me apague Vengo con más fuerza y con flow Representando a mi ghetto Mi profesión Mi sueño nunca se apagó Al final yo veo Que se cumpla A mi no me metan en enredos Aclaro a ninguno Le temo Por eso me mantuve en silencio Esperando paciente el momento Para muchos mi música lastima Dicen que es algo agresiva Gracias a las historias vividas Es que no vendo droga en la esquina Muchos dijeron que me apague Que ya yo no cantaba Que me apague Pero con más fuerza regrese Pa' sacarlo en la duda No me apague Los dijeron que me apague Que ya yo no cantaba Que me apague Pero con más fuerza regrese Pa' sacarlo en la duda No me apague Hablan de música Y no viven la película Escriben canciones Que suenan ridículas A mi no existe nada Que me sorprenda Unos lo hacen por moda Otros por la par El barrio pide música Del ghetto en la estación Lo llevo en cada letra De cada canción De las caídas he aprendido a hacer Precavido con el mal agradecido Que también comió conmigo Frank Por eso ya no vengan con hipocrisías Quiero verlos comer Pero ya no en la mesa mía Aprendí Quienes están pagas Y quienes se aprovechan De un malo grato de mí Muchos dijeron que me apague Que ya yo no cantaba Que me apague Pero con más fuerza Regrese pa' sacarlo en la duda No me apague Muchos dijeron que me apague Que ya yo no cantaba Que me apague Pero con más fuerza Regrese pa' sacarlo en la duda Esto fue Descorche By Pop Nos escuchamos Este y todos los sábados Con más música nueva Dos de la tarde Descorche By Pop